Y aparecen, bueno, pues está el Secretario de Comunicaciones, está Julio Scherer, está Guadiana, algunos empresarios. ¿Y qué se va a hacer frente a esto? Decía que también no han funcionado pues las agencias que deberían evitar esta situación. Eso, hay que esperar a que salga toda la información, qué año se llevaron a cabo estas transferencias de fondos. Y ayer le mandé un recadito porque le dije, seguramente me van a preguntar y quiero que me confirmes lo que ya me dijiste. Porque él trabaja en el gobierno, ya Julio no trabaja en el gobierno, él tendrá que aclarar. Y el caso de Guadiana, pues es legislador. Y la esposa del licenciado Bartle, pues ella es empresaria y tiene sus recursos y no es el licenciado Bartle. Aunque al licenciado Bartle no lo ven con buenos ojos los que defienden ahora la reforma energética. Con información de Literal México.